Yo estoy esperando que me lo remita la autoridad, pero no, definitivamente, no, lo que están diciendo ahí es que yo metí un documento falso, y eso es falso completamente, no es cierto. Ok. Sí, yo lo niego, entonces, pero, entonces yo espero las instancias que correspondan y ya, o sea, finalmente, la documentación que yo entregué bajo protesta de decir verdad en su momento, corresponde todo a la verdad, y eso lo asumo plenamente, y lo que no está, no está, y yo no puse ningún título. Ah, perfecto. ¿De qué universidad es, para remarcárselos? No, 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 o sea, yo no puse título, yo no puse ningún título. Ah, perfecto. No, o sea, la documentación que yo entregué no incluye un título, ¿sí? Entonces, este, yo no me ostento como eso, yo no lo puse. Ok. O sea, la, la, digamos, aquí el asunto es que la acusación que yo entiendo hacen es porque yo hubiera puesto un documento falso, y no hay ningún documento falso, porque no, yo no lo puse, o sea, entonces, yo me, me ciño completamente a la verdad, que es lo que yo ahí manifesté, y yo lo he manifestado en diferentes ocasiones por diferentes medios. Yo, desde que decidí en hace siete meses participar en esto, el perfil que yo he manejado es absolutamente apegado a ciudadanía. Entonces, eh, desde el inicio de mi inscripción, vamos a decir, va en ese sentido. Entonces, yo soy un ciudadano, y como eso sí me ostento con todo orgullo. Ok. Lo del título no tenía, no influía en la calificación, ¿o sí? Pues, es que yo no lo sabía, yo no sabía si iba o no iba a influir. Yo decidí poner toda mi experiencia electoral, mis escritos, que son originales, mi ensayo, todo lo que yo ingresé para participar era en conciencia plena de que era correspondiente a la verdad. Lo que pasa es que hay que remontarse a diciembre, a principios de diciembre del año pasado. Ya de ahí para acá se supo que entramos muchísimo, 128, se supo que había otros elementos de calificación, pero yo, con lo que yo ingresé, que es la documentación que se solicitaba y lo que la ley prevé, ¿verdad?, que es muy clara en cuanto a los requisitos, pues yo esos los cumplí. Y yo he buscado desde ese momento, y lo seguiré haciendo, mantener un perfil apegado a la ciudadanía. La inmensa mayoría de la ciudadanía es eso, ciudadana. Entonces, yo he estado apegado absolutamente a eso. Como hoy, por ejemplo, lo encuentro alrededor del Estado, y he estado visitando ahora diferentes regiones del Estado, y se encuentran gente que van a ser, que pueden ser candidatos a presidentes de comisiones o de comités, y que son maestros, son albañiles, son comerciantes, porque eso somos saludos, todos sí somos ciudadanos. Ajá, sí. Sí, ahora otra cosa es mentir, y eso sí, categóricamente yo no he mentido. Perfecto, perfecto, pues con esto muchísimo. Pero pónmela bien, canijo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!